Dinita Viera, Dinita Viera, yo tratando de enfocarla y usted de retroceso, ¿qué pasa pues Dinita? Coménteme Ah vaya, quiere sorbetillo, vaya a ver el sorbete pues Ah, quiere imitarme, digo invitarme Vamos a ver aquí la dama de las buenas noticias En Apaneca, tratando de encontrarse con Margarita, si bien es cierto ya hubo una breve plática Ya hubo un breve encuentro fugaz De zapote y leche De zapote y leche Aquí tenemos dos guapas chicas Bueno, está bien Dinita, pregúntele a Leslie porque de todas maneras mientras grabo usted sabe que no puedo Dijeron de zapote y leche Y este ustedes lo preparan o alguien de su casa, de su familia Prácticamente el patrón de nosotros lo hace Ah, y ustedes son nada más vendedoras Sí, así es ¿Cuánto tiempo vendiendo sorbetillo? Como cerca de tres meses, llevo un día Ah vaya, o sea que este tiempo de pandemia digamos Lo han utilizado ustedes para vender sorbetos Que valga la pena la venta, verdad Revuelto seguro Perdón, revuelto, así como las pupusas Ah, revuelto, sí, revuelto Con curtido No, con chile Le ponen chile ¿Y usted? Sin chile Lo quiere sin chile Fantástico, fantástico Así que como tres meses ya vendiendo sorbetillo Y ahora no les ha costado mucho por la lluvia Bien, un poco Un poco, ¿verdad? Un poco difícil Bueno, gracias Dionita Ahí manténgalo, porfa Aquí estamos nosotros disfrutando Uno más de lechita Para la guapísima Leslie Nosotros seguimos esperando a Margarita Y si viene Margarita Le damos uno a Margarita O le damos ese O le preguntamos de qué lo quiere Y uno para la mamá de Margarita Y uno para la niña O sea que se pueden esperar un momentito acá ¿O tienen que realizar un recorrido? No, está bien Ya va a venir Margarita Vaya, perfecto Excelente Mientras tanto aquí tenemos A la simpática More Aquí la captamos En pleno momento ¿Qué tal More? Por aquí, mire Bien ocupada Bien entretenida ¿Cómo le va con la yuquita de huayúa? Mire, está bien rica ¿Verdad que es buena? Bien buena, mire Bien adornadita Con curtidito Chiquito Los chicharrones Y esa salsita Que está bien picocita Yo creo que ahí puede usted tomar escuela Dele pues con todo Vaya, a ver quién gana A ver si la mamá con la yuca Ay, Dios mío A ver si la mamá con la yuca Pues pues no sin nada Sí, pobrecito el perrito ¿Le puede dar algo a la perrita? Sí, a eso ir Perfecto O Leslie con su sorbete A un ladito Leslie Mientras Continuamos acá en la dulce espera Me recordaron cuando yo fui a la yuquería Mari Cuando estaban en la plaza Habían unos perritos ahí Ajá En la yuquería Les compré yuca ¿En serio? Sí En la yuquería En la yuquería ¿Cómo es? En la yuquería Mari Cuidado, Benita Estamos un poco cerca Bueno, aquí More Y Leslie Compartiendo con la perrita Mire Compartiendo la yuca El sorbete no le gusta Y esto hay que saber Nunca le ha dado sorbete Le doy el suyo Déselo Seguro Por lo menos dele una bolita A ver cómo reacciona Si no le gusta A algunos O sea Tal vez por lo frío No No mucho les Yo creo que prefiere la yuca Viene Margarita Viene Margarita No Viene Margarita Fantástico Gracias a los amigos Que continúan acompañándonos Esto es Zapaneka Con la bebita Madeleine Y nosotros Aquí acompañando A la Dama De las Buenas Noticias ¿Les parece si les compramos sorbetillo también para para ellas no se molestan ustedes sorbetillo sorbetillo vayadele sorbete pues sorbetito sorbetito buenas tardes cómo está mire madeline comas el sorbete se lo va a comer tele comaselo pues no yo creo que el sorbete es más grande que ella verdad sí fantástico mire quiere el sorbete revuelto lo quiere solo de queso lo quiere con curtido o con salsa con chile con chile vaya fantástico pero quizás hay que ayudarle a la bebita porque mire a una cucharita no creo que ande en cucharita no sé usted le va a enseñar a la bebé cómo se come el sorbete a mordidas vaya a mordidas pues gracias a los amigos que continúan acompañándonos esto es el salvador stort transmitiendo desde apaneca disfrutando ahora del sorbete más delicioso verdad que sí es bueno este sorbete un saludo para todo el país quiere invitar a todo el país a que venga a apaneca dígale a la gente que venga perdone jajaja no dice está nerviosa jajaja de zapote quiero bueno de zapote uno solo de zapote y usted usted sí verdad ya se lo va a terminar si me llega me llega leslie fantástico nosotros continuamos acá disfrutando tenemos a las guapas chicas o sea uno más dos más uno para uno para amores tres más vaya niña amores si revueltito bueno aquí disfrutándolo creo que es el postre amores después de la yuca de huayúa viene el postre viene el postre vamos a quedar bien postrados aquí no porque dinita yo me refiero al postre usted que está pensando qué imagen se le vino a usted a la cabecita por favor dinita le sigo recordando el programa es para todo público tenemos niños que nos escucha saludos 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 a la guapa fan que tenemos saludos a la guapísima fan que tenemos en méxico así está bien así está bien gracias gracias mucho gusto buena suerte éxitos ajá va a invitar a la gente que venga a paneca se va a decidir vaya invítelos pues que vengan que ya pasó el peligro dígales que venga que el turismo vuelva verdad que cuando cuando hay turistas se vende más o no vaya entonces invítelos pues que nos va a invitar vaya usted es la más la más elocuente la mejor vendedora vaya dígales que vengan pues adiós cómo les va a decir vengan a paneca invitamos a todos los turistas a que vengan a visitar a paneca porque es cuando nosotros más vendemos y que compren sorbetillo verdad que compren sorbete bueno gracias aquí las guapas vendedoras adiós mucho gusto mucho gusto cuídense y la dama de las buenas noticias que nos está ahí deteniendo el sorbetillo mientras nosotros disfrutamos del entorno disfrutamos del ambiente aquí con margarita y su mami ya van a encargar por eso huele huele bien huele bonito complemento de la sopa adiós adiós cuídense mucho adiós un placer bueno estimados amigos nosotros continuamos acá disfrutando del entorno disfrutando del ambiente con algunos de los lugareños de apaneca y regresaremos en breve con más hasta pronto saludos bendiciones para todos bye adiós adiós mucho gusto mucho gusto mucho gusto con más con más más Gracias.